En esta ocasión les voy a dar una actualización, digamos, resumida de lo que ha sucedido con el Big Lock y su detención ante la SEC. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y bueno, esto es por mientras, porque pues voy a tener una entrevista con la persona que tiene, pues básicamente es uno de los encargados principales de llevarlos ante la justicia, que es el señor José Chaires. Y bueno, pues esta actualización proviene del sitio behindmlm.com donde dice que el caso se ha estado pendiente y que está por venir. Y bueno, se habla de que el procedimiento inicialmente, iniciado por la SEC, se ha detenido pendiente del Departamento de Justicia del Caso Criminal. La orden de mantenerse fue emitida el 5 de octubre siguiendo una moción, una carta de moción llenada por los acusados Cecilia Millán y Margarita Cabrera. En su moción, Milán y Cabrera argumentaron que una detención o que se mantenga estaba justificado porque ambos de estos problemas y el problema criminal dirigía a las mismas actividades. El dúo también señaló que desde que promocionaron de cesar EBIT Club desde entonces. Ni Milán ni la señora Cabrera están solicitando y levantando fondos de inversores de EBIT. La señora Millán cesó tales actividades aproximadamente el 18 de agosto del 2020 después de su arresto en conexión con el problema criminal. La señora Cabrera cesó tales actividades aproximadamente el 18 de agosto del 2020 con los agentes federales ejecutaron una orden de registro en su residencia primaria. Cabrera no es una acusada criminal. Millán argumentó que la SEC debería continuar el caso. Ella debería estar en posición de potencialmente autoincriminarse. La corte estuvo de acuerdo y garantizó la requisición de mantenerse el 5 de octubre. Otros dos que llenaron documentos el 28 de septiembre y el 2 de octubre no ha habido ningún desarrollo significante en el Departamento de Justicia del caso criminal. Y bueno, pues básicamente eso es lo que va el caso, al menos de ese lado. Es nomás una brochada pues de todo lo que hay. Y pues en breve tendré una actualización más amplia. Así que estén pendientes y esperen esa entrevista. Y bueno, no me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy por mejorar su futuro?